Hola que tal, esto es UtilidadTV y en este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer un cierre hermético para bolsas de plástico Para eso vamos a utilizar la bolsa de plástico, un cúter y una botella de plástico vacía Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger la botella de plástico y con el cúter vamos a recortar la parte del cuello A un centímetro y medio más o menos Y nos tiene que quedar así Lo siguiente será introducir el producto que queremos conservar y abrimos el tapón Y lo que tenemos que hacer es meter la bolsa por dentro del tapón ¿Veis? nos tiene que quedar así Ahora lo siguiente que haremos será colocar el tapón bajando la bolsa para que cierre Y ya tendremos nuestra bolsa cerrada herméticamente, protegida del aire y de la humedad Esto es un muy buen sistema para conservar tus alimentos De esta manera vamos a conseguir conservar lo que queramos mucho mejor Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡F 보�le el video! ¡F lah!